Las artes marciales mixtas normalmente son consideradas un deporte exclusivamente individual, pero a lo largo de los años se ha demostrado que es más común ver triunfar a peleadores que entrenan en ciertos gimnasios o bajo ciertos entrenadores. Es imposible negar que la calidad de los compañeros de sparring de un peleador puede influir tremendamente en su desempeño. En los últimos años han surgido varios nuevos gimnasios que han tenido un gran éxito y han demostrado que es posible crear equipos competitivos en poco tiempo al reunir el talento necesario para promover un ambiente competitivo. Esta es una lista de 5 de los mejores equipos de MMA de la actualidad. El criterio que usamos para rankearlos es principalmente la cantidad de títulos mundiales que han ganado recientemente y la cantidad de peleadores del top mundial que han producido en los últimos años. Si disfrutan el video les agradezco que le den me gusta porque esto hace más probable que YouTube le muestre este video a más personas. Sin más pérdida de tiempo empezamos. Esto es MMA en español y estos son los 5 mejores equipos de MMA de la actualidad. Número 5. Hard Knocks 365 en Fort Lauderdale, Florida. Este gimnasio surgió de las cenizas del legendario gimnasio de los Blacksillians, que en años pasados estaba conformado por campeones como Rashad Evans y Alistar Overem. Ante la desaparición de este equipo, Henry Hooft, el holandés entrenador de kickboxing, decidió iniciar otro gimnasio para recibir a la mayoría de los ex peleadores de los Blacksillians. El entrenador Hooft rápidamente llenó su gimnasio con algunos de los mejores talentos del deporte. Y desde su fundación en 2017, Hard Knocks ha tenido mucho éxito y varias victorias importantes en muy poco tiempo. Henry Hooft es principalmente un entrenador de kickboxing, conocido por el gran trabajo que hizo con el intimidante Anthony Rumble Johnson, que usó su increíble poder de puños para lograr muchas victorias en su exitosa carrera en peso semicompleto. El exponente más importante de este gimnasio es el dominante Kamaru Usman, que alcanzó el título de la UFC sin perder una sola pelea en la compañía, y prácticamente aplastó a cada uno de sus contrincantes sin problema fuera de su pelea contra Covey Covington. Usman logró conseguir el cinturón de peso welter y defenderlo prácticamente sin perder más de un round por pelea. Uno de los principales retos que Usman tiene en la división es su compañero y también miembro de Hard Knocks, Gilbert Burns. Además de Rumble Johnson y Kamaru Usman, Hard Knocks ha entrenado a algunos de los mejores peleadores de la UFC, y ha tenido varios contendientes importantes, como el peso semicompleto Vulcan Uzdemir, que enfrentó a Daniel Cormier por el cinturón en 2018. Michael Johnson, que pasó años en el top 10 de peso ligero, y Vicente Luque, que es un prospecto importante en la división de peso welter. Cada vez más peleadores se mudan a entrenar a Hard Knocks, así que es muy probable que en los próximos años veamos más campeones salidos de este exitoso gimnasio. 4. American Top Team en Coconut Creek, Florida. American Top Team es uno de los equipos más famosos y con mayor historia del deporte. Tiene cerca de 30 peleadores relevantes dentro de la UFC, y tiene contendientes en casi todas las categorías de la compañía. La lista de peleadores de este equipo es tal vez la más impresionante de toda nuestra lista, y lo único que le impide estar más alto es el hecho de que en la actualidad solo una persona de este gigante equipo sostiene cinturones de la UFC. American Top Team tiene muchos entrenadores importantes, algunos estadounidenses y otros brasileños. El más notorio de ellos es Mike Brown, el entrenador más cercano de Dustin Poirier y de Johanna Jenjenchak, y también el entrenador que le recomendó a Jorge Masvidal que tirara esa rodilla contra Ben Askren. Pero sin duda, la principal representante de American Top Team es Amanda Núñez. La brasileña logró dominar dos divisiones de la UFC por años con facilidad y ha alcanzado un nivel que parece casi imposible de alcanzar por la mayoría de sus contrincantes. Núñez lleva años en American Top Team y ha dicho que gran parte de su éxito se lo debe a su gran equipo de entrenadores y compañeros. La lista de peleadores importantes de este equipo es casi interminable, pero para nombrar algunos de los mejores peleadores, tenemos a Joel Romero, el eterno contendiente al título de peso medio, que ha cazado esa división por años y parece no cansarse a pesar del paso de los años. Dustin Poirier, que sostuvo el cinturón difíciles del deporte. Colby Covington, que recientemente tuvo que dejar el equipo por ser demasiado conflictivo, pero que tuvo una carrera que estuvo a punto de culminar con un título mundial al quedarse cerca de alcanzar una decisión contra Kamaru Usman. También Jorge Masvidal, que saltó a la fama por su brillante 2019 y llegó a pelear por el título de la división. Además, tenemos a Junior Dos Santos, Tiago Santos, Santiago Ponsenibio y muchos más. Honestamente, unirse a American Top Team es uno de los caminos más comunes y directos a lograr alcanzar la cima de este deporte. A pesar de solo tener una persona que sostiene cinturones en 2020, es muy probable que American Top Team genere muchos más campeones mundiales a lo largo de la historia. Número 3. City Kickboxing en Auckland, Nueva Zelanda. City Kickboxing es un pequeño gimnasio neocelandés, fundado por el ahora prestigioso entrenador Eugene Berman. El gimnasio fue originalmente abierto para dar clases de acondicionamiento físico en general y para que Berman y sus compañeros pudieran usar el espacio para entrenar para sus peleas por la noche. Con el paso del tiempo, fueron llegando más y más personas a entrenar bajo la dirección de Berman y así el gimnasio se transformó poco a poco en una fábrica de grandes peleadores de MMA especializados en kickboxing y Muay Thai. Este gimnasio es uno de los más jóvenes del mundo y lleva relativamente poco tiempo exportando peleadores al escenario mundial de las MMA. Al iniciar el 2019, el pequeño equipo ya tenía algunos fuertes contendientes en la UFC, pero al terminar el 2019, el brillante equipo de Berman había alcanzado dos de los ocho cinturones de la rama varonil de la UFC. El 25% de los cinturones era para un pequeño equipo del otro lado del mundo que era completamente desconocido hacía apenas unos años. Su principal exponente es el peleador de peso medio Israel Adesanya, que en apenas 18 meses en la UFC alcanzó el cinturón de los pesos medios sin perder una sola pelea, haciendo uso de sus años de experiencia en kickboxing para dominar a sus rivales en los intercambios de golpes y tener uno de los ascensos al título más rápidos de la historia. Otro enorme nombre bajo el mando de Berman es Alexander Volkanovski, que desde su debut en el 2016 logró mantenerse invicto hasta alcanzar el título de peso pluma tres años después, venciendo al dominante campeón Max Holloway para conseguirlo. Volkanovski y Adesanya han puesto a City Kickboxing en el mapa, pero los neozelandeses tienen otros grandes peleadores, como Dan Hooker, que ha alcanzado el top 5 en una de las divisiones más difíciles de la UFC, y como Kaikara France, que es una promesa importante de la división de peso pluma. A pesar de no tener tanta historia como algunos de los demás gimnasios de nuestra lista, el éxito de City Kickboxing fue tan rápido y brillante que es imposible negarle un lugar en nuestra lista. Número 2. Jackson Wink en Albuquerque, Nuevo México. Este gimnasio fundado por Greg Jackson y Mike Wink en Albuquerque es por mucho uno de los más importantes de la historia del deporte, y podría ser considerado el mejor gimnasio de MMA de los últimos años, solamente basándonos en dos nombres, John Jones y BJ Penn. Jones es el campeón más joven en la historia de la UFC y ha logrado una racha increíble de victorias sin una sola derrota bajo el mando de Greg Jackson y Mike Winkleton. Desde que Jones se mudó a entrenar a Albuquerque, su condición física ha mejorado notablemente, y esto lo ha ayudado a mantenerse ligeramente arriba de su competencia durante una década entera. Por otro lado, la leyenda BJ Penn que maravilló al mundo de las MMA con sus peleas en peso ligero y peso welter, también entrenó en Jackson Wink durante una temporada. Carlos Condit, conocido como uno de los mejores y más emblemáticos pesos welter de la historia, también formó parte de su equipo, y por si fuera poco, fue Jackson Wink el equipo responsable de la destrucción de Ronda Rousey, cuando su alumna Holly Holm la noqueó sin problemas para sorprender al mundo en el 2012. Jackson Wink tiene incontables éxitos a lo largo de la historia, y muchos de los mejores del mundo han entrenado ahí, ya sea permanente o temporalmente. Entre ellos está Donald Cowboy Cerrone, que vivió en este equipo hasta que tuvo una disputa con uno de los entrenadores. Claudia Gadella, que estuvo cerca de alcanzar el título de peso paja hace algunos años. Cobb Swanson, que tuvo una exitosa carrera en peso pluma. Y el eterno Diego Sánchez, que es el único peleador de The Ultimate Fighter temporada 1 que logró continuar activo hasta el 2020. Incluso Joel Romero pasó un tiempo entrenando en Albuquerque antes de encontrar su hogar definitivo en American Top Team. A pesar de que este puede ser uno de los mejores gimnasios de la historia, no alcanzó el primer lugar de nuestra lista porque su presente no es el más brillante de todos. Como mención honorífica, tenemos a dos gimnasios que han producido a algunos de los mejores peleadores de la historia, pero que pasan por un presente incierto, en el que no tienen representantes que sean campeones mundiales o contendientes cercanos al título. El primero de ellos es Tristar Gym en Canadá, dirigido por Fira Sahabi, uno de los mejores coaches del mundo, entrenador de George St. Pierre y de Rory McDonald. Tristar tiene un pasado brillante, pero un presente menos exitoso. El segundo equipo es Kings MMA en California, el gimnasio de Rafael Cordeiro, que se encargó de producir a leyendas increíbles como Fabricio Verdun, Riotto Machida, Mauricio Shogon Rua, Vanderlei Silva, entre otros. Una enorme parte de las antiguas leyendas de Pride entrenaron con Rafael Cordeiro. Sin embargo, en la actualidad, el único peleador que este equipo tiene que esté cerca de contender por el título es Kelvin Gastelum, así que los mejores días de Kings MMA probablemente han quedado en el pasado. Nuestra última mención honorífica antes de anunciar al equipo ganador es el entrenador Trevor Whitman. Whitman no puede estar en la lista porque no tiene un gran gimnasio, sino que muchas veces trabaja por su cuenta, pero vale la pena darle una mención, porque en los últimos años ha tenido tanto éxito que es imposible pensar que sea coincidencia. Trevor Whitman ha trabajado uno a uno con Justin Gage desde su inicio hasta llegar a alcanzar el título interino de peso ligero, con Rose Namajunas por años hasta llevarla a sorprender a Johanna Jenjenchak y convertirse en campeona mundial. Y recientemente, Akamaru Usman, al prepararlo para su pelea contra Jorge Masvidal y posteriormente contra Gilbert Burns. Y como número uno en nuestra lista, tenemos a AKA, American Kickboxing Academy, en San José, California. El imperio de MMA que este equipo ha formado en los últimos años es algo impresionante. Es un poco irónico que el nombre del equipo incluya la palabra kickboxing, porque sin duda la especialidad de AKA es la lucha olímpica, la presión y el cardio incesante. Este gimnasio es dirigido por el entrenador Javier Méndez, y ha producido algunos de los mejores y más dominantes campeones de los últimos años. AKA saltó a la fama de la mano de Cain Velázquez en 2008, cuando se convirtió en campeón de peso completo y se consolidó como uno de los mejores de la historia de la división. Los éxitos continuaron con Daniel Cormier cuando el ex atleta olímpico de lucha llegó a las MMA para dominar durante años y finalmente alcanzar dos cinturones simultáneos para consagrarse como uno de los mejores de la historia. Además, el equipo de Javier Méndez convirtió a Luke Rockhold en campeón de peso medio en 2015. Con esto hemos contado cuatro cinturones mundiales en los últimos años con solo tres atletas. Por si fuera poco, hace algunos años se dio una especie de alianza entre varios peleadores de Dagestán y el equipo de AKA. Esto añadió a Khabib Nurmagomedov al equipo y les dio un éxito exagerado. Nurmagomedov aplastaría a cada uno de sus contrincantes de camino al título y ni siquiera sangraría o tendría problemas para conseguirlo. La presión e increíble habilidad de lucha que Khabib mostraba era algo similar o incluso mejor a lo que habían mostrado Daniel Cormier y Cain Velázquez durante sus épocas doradas. Con esto AKA se convirtió en un lugar que produce monstruos en la disciplina de lucha, que aplastan a sus oponentes y que muestran un dominio sin precedentes. En la última década han conseguido cinco cinturones, sí, cinco cinturones en cuatro de las ocho categorías existentes en la UFC, para convertirse en el indiscutido gimnasio más ganador de los últimos años. A pesar de que varios de sus mejores exponentes están cerca del retiro, hay varias promesas que podrían convertirse en la nueva generación de dominantes peleadores de AKA, como Islam Makachev, Leon Edwards y el primo de Khabib, Umar Nurmagomedo. En los últimos momentos de su carrera, Daniel Cormier se ha convertido en uno de los entrenadores de AKA, y al añadir un atleta olímpico bicampeón de la UFC al rostro de entrenadores, seguramente mejorará las condiciones del equipo y los ayudará a continuar con su éxito en el futuro. Si fueras un peleador de MMA, ¿en dónde te gustaría entrenar? ¿Cuál te pareció el mejor gimnasio y cuál crees que haya faltado? Si quieren ver contenido similar, les agradecemos que se suscriban al canal y le den me gusta al video. Muchas gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.